La Dirección General de Protección Civil y Bomberos de Trajomulco informó que en el municipio se han registrado 56 incendios forestales en lo que va del 2018. La prevención es muy importante para evitar siniestros, por eso se invita a la ciudadanía a atender las medidas preventivas necesarias en esta temporada de estiaje, donde hay mucho viento y un clima muy seco. Los incendios forestales en su mayoría son directa o indirectamente provocados por alguna acción del humano. Cuando se queman materiales de origen natural como pastizales, la madera o la resina de los árboles, se desprenden partículas diminutas de carbón y otras sustancias que derivan en forma de humo y resultan tóxicas para el organismo. De acuerdo a datos del Sistema de Monitorio Atmosférico de Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del 1 de enero al 21 de marzo de este año, 67 de los 80 días de este lapso en el área metropolitana de Guadalajara, se ha tenido mala calidad del aire, entre 100 a 150 puntos y meca. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.